amigos andamos sacando la carnada que vamos a necesitar para pescar ahorita la marea está baja vamos a aprovechar para sacarla porque ya más tarde empiezan a subir la marea y la carnada se tapa amigos ahorita como quiera aquí nos estamos bañando un poco pero de moda hay que sufrir un poco para merecer amigos así es de que a ver cómo nos va ahora me trajeron acá a otro lugarcito diferente lo cual vamos a hacer la lucha a ver cómo nos va amigos ahí estamos estamos haciendo los ceros amigos para pescar la solito número 4 vamos a usar una pesa de dos onzas y miren a quién traemos ahora bien miren nada más la pura suerte trajimos ahora con la fredo por acá más vale que se ha gastado toda la suerte y el teléfono friega déjame ver quién me está hablando a ver cómo nos va y como les dije amigos vamos a ponerle poquito hilo aquí a la carnada porque se requiere que nos dure un poquito más allá en el agua amigos ahí está listo vamos a hacer el primer lance a ver qué nos trae a ver qué nos trae la suerte amigos ahí tengo la otra caña nomás deteniéndola estoy usando línea número 12 así es de que vamos a hacer el primer lance amigos a ver cómo nos va como sea de dios ahí cayó quizás es mucho peso le puse dos onzas para llegar un poco retirado ojalá y nos ayude si no le vamos a cambiar de peso amigos pero por lo pronto estamos aquí en una playa nueva para mí que viene siendo el segundo y vamos a esperar ahí está la gente de aquel lado también pescando ya sacaron una turbina y miramos vamos a esperar a ver cómo nos va amigos saludos para todos miren nomás qué chulada amigos esta es la mañana anda un delfín a ya aire anda un delfín a ya quiere llenar la caña al frente está mirando el piquito este van a mirarlo ahí sale para arriba andan varios ahí y aquel lado ya no salieron está subiendo amigos pero el pique nomás no ha querido estamos esperanzados que suba un poquito más la marea para que se componga ahí el pique pero ahí va subiendo un poco a poco más a ratito a ver cómo nos va por lo pronto está muy tranquilo todo ahí anda el compajera si algo le picó vamos a ver si es cierto no camines tan lejos acá está el lago acá está el charquito ya ni se mueve espera 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 que te llegue la ola para que te ayude ahí está la primera un crocker un crocker está bonito mira más bien pegada bien pegada también difícil fotorralos con esta se me juegan se me juegan con esa caña está muy aguada está muy aguada una chulada ahí está don Alfredo ahora sí parece que ya se están activando amigos ahí anda don Alfredo peleando ahí está don Alfredo la trae bien pegada ahí está don Alfredo se va y se va y se va para allá que la saque que la saca apenas se pegaron dos amigos arrímese al agua al acero no es un tiburón guitarrón eso no es un guitarrón ahí está de buen tamaño es todo el viejo del sombrerón no que no salió es todo felicidades ya mínimo ya está para divertirnos que se me pega uno amigos no es ni que sea no ahorita ahí está ahí está ahí está muy tarde ya ahí viene a ver qué es amigos a ver si logramos sacarlo porque va a ser alguna va a ser alguna curvina algún crocker vamos a ver vamos a ver ahorita a ver la bola de medidas a ver Carlos ahí está es una un crocker un crocker amigo miren ahí está ya se me hacía que no sacaba bien pegado bueno ya se me hacía que no se me pegaba ni un amigo si miren bonito crocker sigue la mata dando despacio la pesca pero van saliendo van saliendo los carajos vamos a ver a ver que se pegó otra atento y atento y miren bueno ahí viene algo amigos ahí viene algo vamos a ver vamos a ver ya lo mire me arrimo me arrimo me arrimo me arrimo ahí viene pero traigo la otra una curvilita amigos una curvilita bien enredada con la otra con la otra cuerda ni modo ahorita la escritamos bien vamos a hacer otra vez bien activos y sigue el señor del cevichón amigos aquí vamos señores y ahora que creer miren a quien tenemos ahora acá que es un Waldo como se llama amigo bueno Riven me dice pues es Álvaro Rivalino mi nombre pero como lo conocemos es Riven es Riven de León bueno un amigo un suscriptor ahí que todo el tiempo por ahí nos apoya hoy tenemos el gusto de conocerlo personalmente lo cual nos da mucho gusto y gracias por acompañarnos convivir un rato estaba muy mala la pesca se está componiendo está componiendo primeramente Dios vamos a ver como nos vamos a tardar si está bien ahí está ahí vamos a ver si sale y aquí ya se va a comenzar a echarle cuchillo primeramente Dios hoy arriba de terroría hoy si estaba bien listo estaba bien listo lo atentó un poquito Chavín es una manzarraya creo yo la niña allá está ahí viene ahí viene que será que será lo que está el compajera bien bien que trae dale todo un compajera a ver nomás el agüita que te ayudo dijo el agüita que te ayudo a sacarlo que trae este camarado verdad que se le pegaría ahora es un una manzarraya o es un un tiburón guitarrón que será que será que será es un guitarrón ahí está otro tiburón guitarrón sin modo ya lo estaba cazando nomás ahí está ya lo estaba cazando de orejita es todo buena captura que siga la matando ahí está el compajero tengo una rama amigos está haciéndole el release está muy corta toma ahí te va ahí te va yo hay hierbajero traigo yo creo oh le pusiste camarones no no vamos a ver el switch no se deja yo sé aquí por hierba ahí cayó se fue tiene nada más el chapín sigue con cuidado dijo militeando esta curvinuna esta que grande esta curvinas esta buena un cevichazo que va a salir viejo y aquí esta de esto ahorita ay no más que chula además con cuidadito miren miren no más amigos de avion no pasó aquí cerquitas esta es la terminal de los aviones porque acá está otro ahí está el compa Riven echándole ganas ahí a la pesca también copajera cerquiándole miren nada más chapín jajaja curvin no voy a agarrar amigos sobradita no hay hambre órale órale se fue te dije chapín sigue la moto dando otro pique amigos vamos a ver qué de qué se trata se siente muy livianito vamos a ver ahí está otro croquet amigo ¿sí? ¿ya? ¿sí? ¿sí? otro limón para el caldo chapín ahí estamos ahí tenemos tengo otra cuerda hijo un tiburoncito tengo otra cuerda espérate otro tiburoncito amigos vamos a quitarla ¿cuántas están las pinzas? un tiburoncito amigos un tiburoncito un tiburoncito que se pegó lo tenemos a a liberar nomás vamos a quitarle de este enredijo que traemos amigos para liberarlo el tiburoncito y aquí y aquí le llevo amigos miren nomás tenemos una tablita pues aquí es un espacio ándale ahhh jejeje capina ya me quiere transear que está picando bueno ahí la llevamos nada mal vamos a ponerlo aquí así ¿dónde está tapadera tan grande? ¿dónde? o sea acá está ahí está no pasa que le vaya a caer arena entonces sí bueno vamos a seguir con el cilantro es todo hijo otra corca ahí está sigue la matada amigo chapina usted no llore que hay que estar cerca no no estoy llorando para nadita sí nomás amigos el picado de cebolla una chulada ahí está ahí va la cosecha ahí está el compa arriba también con su captura siguen saliendo despacio pero no dejan salir es todo viejor que siguen la matando arriba sacó otra se va a enfriar pues aquí estamos amigos de pesca en el mar gracias a todos por mirar estos videos amigos yo como les he dicho no tengo mucha experiencia en lo que es la pesca de mar pero poco a poquito voy aprendiendo gracias ahí a amigos que me han dicho que he mirado y pues no hay como seguir la pesca y seguir las regulaciones para no tener ahí ningún problema más que nada vamos a convivir un rato ahora con otros muchachos gracias ahí al compa arriba que está bien puesto gracias por todo viejo estamos puestos gracias ahí a William el compa todito se tuvo que ir el compañero de él también bueno pues ni modo se la perdieron ya que ahora vamos a atardear un poco venimos de lejos y no nos comían e irnos pronto hay que tardar un poco por acá en el agua ahí tenemos otra captura dos por lo pronto para el ceviche ya salió venganse don Alfredo a echarme un cevichito porque esto se va a poner bueno y el chef aquí está Airen amigos acá estamos señores ahí pues agradeciéndole como dijo la verdad nos dejamos un pescadito ahí otro que traíamos nosotros y así que vamos a degustarnos unas tostadas ahí estamos bien madrido más tranquilos aviones no dejan no dejan este platicar a gusto que no hay mucho ruido le voy a le voy a solo recorrer para el frente paisano póngalas aquí ahorita y la salsa la salsa miren nada más amigos pescado recién salidito aquí del agua en la orilla del mar una bendición de Dios grandísima poder disfrutar estos ratos acá en la orilla del mar un cevichazo no hombre este estas horas al día no hombre que bárbaro este es la también la que le saca bueno este es el topado ya me lleno mucho las narices jajaja le meten al trascabo y se llenan las narices hay que ponerles perspectiva mayonesa más que aquí no hay mesa amigos no hay tenemos que improvisarnos a como a como esté aquí el terreno pero de hambre nos vamos a quedar con el hambre amigos vamos a comer a como de lugar bueno hay con permisito miren nomás que tostadas miren nada más estas tostadas en la orilla del mar no tienen precio bueno gracias a todos por convivir un rato con nosotros y provechito para todos casi mi hambre pega acá vamos a darle no hombre amigo una chulada estas tostaditas que rico está se pegó otra amiga se pegó uno y parece que está bueno dónde está dónde está que no lo veo ahí viene salió otro crocker amigos captura no se vale porque se nos adelantó no reposó la corrida mi carrito se nos adelantó había muerto la mamá no hombre que muerto da risa y risa pues aquí seguimos amigos en este bonito lugar quiero ver un saludo ahí con el amigo Alex y el amigo calambre ahí estamos amigos calambre gracias por mirar los videos aquí andamos siempre dándole ganas para que ustedes tengan la oportunidad de mirar estas aventuras que hacemos por acá en el mar pero a veces estamos en los lagos total que por ahí muchas gracias por todo y ahí estamos adelante el viejo del sombrerón como anda vijón todo es agua para nosotros para pescar nosotros no hombre que chulada ahí está el compa Riven también dándole ganas a la pesca y seguimos cerqueándole en el charquito salado miren nomás que bonita vista amigos está poniéndose el recito va bajando la marea y aquí seguimos disfrutando del agua salada y sí que está bien salada amigos así es de que miren nomás miren nomás eh bueno amigos pues nos retiramos de la pesca se puso fea la tarde ya no pudimos pescar así es de que vamos a a dar las cositas y retirarnos Zafir nos retiramos y gracias pues nos vamos retirando señores un gusto un placer bien con el mercado nos vamos a ir por venir a ir por venir para darme recubriendo gracias la pasamos bien señores la verdad no vamos no vamos despequeando la pesca tuvo despequeación hubo capturas pero el servicio pero el servicio fue lo que pasó es de que vamos a agarrar el vuelo y agarrar las cositas porque nos vamos a casita ahí va estamos señores hay estamos despedirme acá de nojera nos retiramos dijo una chulada de pesca un rato de convivencia a ver cuando nos juntamos de vuelta vamos a juntar las cositas le mandaron decir que si te mandó a preguntar el hermano de panzaverde donde está el robatortillas me lo saludas me lo saludas que vuelve que me conoce ya saben que andamos ahí estamos vamos a juntar las cositas don alfredo nos retiramos de la buena pesca gracias por acompañarnos y hay que juntar las cositas y nos vamos y acá está el compa el compa el compa el compa que nos acompañó el día de hoy fue un día muy bonito y ahorita no se pudo pescar muy bonito mucho viento mucha flama nos vamos una tarde muy bonita de pesca es lástima que hoy no se pudo hacer más le quiero darles gracias por todo gracias yo hablé con el champín él me dijo que iba a estar aquí yo lo hice muchas gracias por acompañarnos Dios me lo bendiga a usted y a su familia siempre y cualquier día venimos de vuelta para acá o allá lo esperamos ya sabe que vamos a seguir el pescadito siempre y cuando la pesca esté más o menos ya le hablamos para hacer una vuelta para allá y si no buscamos otro lugar por aquí gracias por todo el rato que esté por ahí me doy la vuelta por ahí vamos a seguir otro rato seguro que sí de eso se trata hacer una buena convivencia aunque la pesca a veces no se preste la convivencia no falla gracias a Dios gracias muchachos le pasamos a todo dar saludos al compa Torito que vino un rato luego se retiró al compa William si le ganas William gracias ahí por todo al otro compañero de Torito también gusto conocerlo vamos a seguir haciendo más aventuras en diferentes lagos en diferentes lugares ahora tocó acá el agua salada de vuelta una chulada lástima que nos queda retirado una hora y media dos horas de fiesta a mi casa pero feliz y contento un saludo también ahí para al compa David el Marcelo y a su esposa que lo miramos en la mañana Dios te bendiga viejón gracias ahí por a todos siempre estar acompañándonos apoyando ahí el canal saludos amigo denos like amigos ahí estamos